Puebla es sede de la galería más grande de Disney. Por primera vez en Latinoamérica, Inmersive Disney Animation estará en el Centro Expositor por tiempo indefinido. La exposición proyecta más de 60 películas de Walt Disney en 3,560 metros cuadrados. Disfrutarás de escenas de una gran variedad de películas de manera inmersiva. Además encontrarás un estudio de Pixar, figuras 3D y un área para dibujar a tu personaje favorito. Los costos para adulto van desde 480 pesos y para niños desde 380. Los horarios de lunes a miércoles son de las 11 am a las 7 pm y de jueves a viernes y días festivos de las 10 am a las 8 pm. Tienen una tienda de souvenirs increíbles. ¿Te animas a vivir la experiencia?